Luis, si te parece, podemos pasar al periodo ya democrático del 80, dos películas que se estrenaron, si no me equivoco, en el 85, que son para mí también icónicas de mis películas favoritas del cine argentino, que son Esperando la carroza y Hay Unos Tipos Abajo. ¿Cuál fue primero? Creo que Esperando la carroza, ¿no? Sí, creo que sí. Esperando la carroza se hizo en el 86. Ah, en el 86. A ver, Esperando la carroza, no. No, en el 85. En el 84 hicimos Darse Cuenta y en el 85 hicimos Esperando la carroza. Y Hay Unos Tipos Abajo es posterior. Sí. ¿Cómo fue la afirmación de Esperando la carroza? Me imagino que le resultó muy divertida, ¿no? Sí, más divertido le resultó al público, no que a nosotros. No, fue curioso porque Alejandro Doria fue un gran director de cine. Y yo lamento que no se lo tenga en cuenta como él merecería. Sin embargo, Esperando la carroza es un clásico. ¿Cómo? ¿Perdón? Pero Esperando la carroza se considera unánimemente como un clásico del cine argentino? ¿Es una de las películas más reconocidas del género comedia, quizás? No, no, no. Es un fenómeno único el cine argentino, Esperando la carroza. Pero digo, no se habla del director, porque es el mismo director que un año antes hizo darse cuenta que es una película diametralmente opuesta, que es otro... Digamos, hay que tener... Ser prolífico. Sí, claro, prolífico y cambiante y ser capaz de afrontar el riesgo que él toma en la carroza, en Esperando la carroza, es el género del grotesco, que es un género que nos pertenece mucho, que nos representa mucho, pero si hay algún mérito en eso, no solo en la elección del estilo, sino cómo mantiene él el estilo durante toda la película, ¿no? Y desde luego la película es una obra de teatro, muchachos. Yo no sé si ustedes saben. Sí, sí. Una obra de teatro de Jacobo Lachner que Alejandro Doria... Esto vale la pena señalarlo, creo. Él cambia el punto de vista de la película. Yo me caí de la butaca en el teatro cuando la vi en el teatro. De la risa me caí de la butaca. Pero ¿qué pasaba? Hizo un cambio muy importante Alejandro en la obra. La obra era la misma, exactamente los mismos personajes. Pero lo que ocurría es que en la obra de teatro la abuela no aparecía de tal manera que la incertidumbre, ¿dónde está la abuela si está viva, si está muerta? Vamos a buscarle todo esto. Me imagino que esperaba a Godot, ¿no? La misma ansiedad la tenía el espectador y los personajes. Y la vieja aparecía en el final de la obra solamente. Y ahí, bueno, se demoranaba todo. En cambio, Doria cambia el punto de vista y el público sabe lo que está pasando y solo los personajes son los que ignoran qué pasa con la vieja. Ya, cambia el punto de vista que es muy importante y que también ha tenido su acierto. No, fue muy entretenido filmar eso. Fue un elenco muy numeroso. Fue muy divertido. Y muy lindo. Muy lindo. Pero, por supuesto, ninguno de nosotros imaginó que iba a pasar lo que definitivamente pasó. Sí, se volvió un fenómeno. No, pero como todos los que hacemos una película la hacemos pensando que ojalá sea un éxito. Y imaginábamos que esto podía ser un éxito porque tenía un elenco importante, atractivo y una historia muy atractiva. Pero de ahí a que pasara lo que pasó, eso no se lo imaginó a nadie. La película acaba de llamar de varios lugares. Se cumplió 35 años de su estreno y la película la película está viva. Sí, y aparte es una película esto me gustaría señalar que une a todas las edades porque la disfruta tanto gente de la época como jóvenes, chicos y eso durante todo desde que está todas las edades la disfrutaron. Sí, y más de una generación la disfrutaron. La toman, la siguen, por eso yo digo que está viva la película. La película sigue siendo vista a través de las distintas maneras por la televisión, por las que tienen los VHS, de todas las maneras posibles. Bueno, tiene uno o dos clubes de admiradores, no sé si ustedes saben. Sí, sí. Y no es para menos. Uno que se llama Los Carroceros. Pero ¿cuánto había en vos en ese momento del grotesco italiano, del cine grotesco italiano, por ejemplo, Feos, Brutos y Malos? ¿Cuánta influencia en vos había para trabajar en ese momento sobre esos personajes? Mirá, el grotesco tiene mucha historia pero sobre todo en el teatro argentino. Don Armando Dijepolo y después junto con su hermano Enrique Santos, son autores de grandes obras de la literatura teatral argentina. Este es un género que a mí me gusta mucho y que yo además lo aprendí y tuve la dicha de hacer una de las grandes obras de Don Armando que fue Stefano, dirigido por él en la Comedia Nacional. de modo que es un género que es muy nuestro, muy propio y que también lo ha transitado de manera magistral el cine italiano. Con respecto a mi personaje, en lo personal, la diferencia es que mi personaje tiene un modo distinto de actuar. Mi personaje no grita en la película, es un personaje verdaderamente siniestro que además trata de disimularlo hasta que hasta que se le escapa una cosa que lo despechaba definitivamente que es la escena que habla por teléfono y de repente que está toda la familia alrededor de él molestándolo mientras habla y de repente baja el teléfono y se circule, se circule y ahí se le echaba que fue. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.